Llegame a mi teléfono Mándame un texto Face and Call Lo que tú quieras a do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame un texto Face and Call Lo que tú quieras a do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame un texto Face and Call Lo que tú quieras a do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame un texto Face and Call Lo que tú quieras a do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame texto Face and Call Lo que tú quieras a do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame texto Face and Call Lo que tú quieras a do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame texto Face and Call Lo que tú quieras a do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame texto Face and Call Lo que tú quieras, I'll do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Lo que tú quieras, I'll do it all Dame, dame una oportunidad Lo que tú quieras, I'll do it all Dame, dame una oportunidad Lo que tú quieras, I'll do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame texto, Face and Call Lo que tú quieras, I'll do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame texto, Face and Call Lo que tú quieras, I'll do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame texto, Face and Call Lo que tú quieras, I'll do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame texto, Face and Call Lo que tú quieras, I'll do it all Dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Mándame texto, Face and Call Lo que tú quieras a do it all, dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono, mándame texto, face and call Lo que tú quieras a do it all, dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono, mándame texto, face and call Lo que tú quieras a do it all, dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono Llamame a mi teléfono Mándame texto FaceTime call Lo que tú quieras a do it all Dame, dame una oportunidad Llamame a mi teléfono Mándame texto FaceTime call Lo que tú quieras a do it all Dame, dame una oportunidad Llamame a mi teléfono Mándame texto FaceTime call Lo que tú quieras a do it all Dame, dame una oportunidad Llamame a mi teléfono Mándame texto FaceTime call Lo que tú quieras a do it all Dame, dame una oportunidad Llamame a mi teléfono Mándame un texto Facebook Lo que tú quieras a tu verón Dame, dame una oportunidad Lámame a mi teléfono Mándame un texto Facebook Lo que tú quieras a tu verón Dame, dame una oportunidad Lámame a mi teléfono Mándame un texto Facebook Lo que tú quieras a tu verón Dame, dame una oportunidad Lámame a mi teléfono Mándame un texto Facebook Lo que tú quieras a tu verón Dame, dame una oportunidad Lámame a mi teléfono Mándame un texto, please, amor Lo que tú quieras otro, pero Dame, dame una oportunidad Lámame a mi teléfono Mándame un texto, please, amor